Una mañana después de vender su dotación de periódicos, Felipe ya no regresó al sitio donde se reunía con sus compañeros. En un autobús fue a Daratlanepantla, cuya estación ferroviaria esperó el paso del tren carguero. Después de dos o tres horas, llegó un largo convoy que se detuvo breve tiempo, lo cual fue aprovechado por Felipe para subir y meterse a una jaula vacía donde transportaban ganado caprino. El tren prosiguió la marcha y pasaba por muchas estaciones sin detenerse. En otras paraba y se desprendía de la máquina para realizar algunos movimientos. Y afuera para dejar uno o más carros, o bien enganchar otros y agregarlos al convoy. Luego continuaba su camino. Así pasó por Querétaro, Celaya, Irapuato, Pénjamo, Catlán, La Piedad, La Barca y finalmente llegó a Guadalajara. Después de muchas horas, el tedioso trayecto. El pequeño iba medio muerto de hambre y largas horas iba pasando sin probar alimento. Descendió de la jaula que había viajado. Salió de los patios de la estación y caminó por varias calles de aquella ciudad, hasta que encontró un sitio donde estaban unas personas rodeadas de una mesa, almorzando birria. Felipe solicitó el mismo platillo y sació su apetito voraz. Durante semanas permaneció Felipe en Guadalajara. Iba de uno a otro lugar y se metía en el cine. Por las tardes dormía en la sala de espera de la estación ferroviaria. Casi no había gastado el dinero que le reunió el conductor entre los pasajeros. Al contrario, obtuvo una ganancia de la venta de periódicos. Un día decidió abandonar aquella ciudad y continuar vagando y muy temprano inició la marcha. Caminando sobre las vidrias, vías férreas, llegó a una estación pequeña llamada El Castillo, donde pasó la noche acurrucado en el interior de un carro vacío de muchos que se encontraban sobre una vía auxiliar. La mañana siguiente llegó a la estación de un largo tren carguero y se hizo parada por unos breves momentos, lo cual fue aprovechado por Felipe para subir una góndola, acomodándose en un rincón para ocultarse de los miembros de la tripulación. Allí viajó por el espacio de horas hasta que sintió hambre y sed, entonces bajó en una estación llamada Yurecuaro y sin pensarlo mucho se dirigió a una de las casas que habitaban a los peones, dedicados a realizar mantenimiento de las vías férreas. Allí le pidió a la señora y salió a abrirle y que le vendiera algo de comer, explicándole que iba de camino. La mujer entró a la cocina y momentos después salió, llevando en sus manos un plato con sopa de arroz y frijoles, así como varias tortillas que Felipe comió con avidez. Aún no termina de comer cuando salió un hombre de la casa ofreciendo la hospitabilidad por aquella noche. A la siguiente mañana, después de dar cuenta de un frugal almuerzo, el pequeño continuó su camino. En ocasiones tomaba veredas zigzageantes bajo los candentes rayos del sol, admirando los bellos paisajes que aparecían ante su vista, escuchando con el embeleceo el dulce trino de las aves canoras, disfrutando, en fin, de su absoluta libertad. Seguramente fue entonces cuando Felipe aprendió a ser libre sin que nadie le impidiera tomar el rumbo que mejor fuera de su grado, deteniéndose donde la aparecía, palojó la sombra de un frondoso árbol o de la vera de algún arroyoló cantarino. Felipe se sintió entonces completamente feliz al poder gozar plenamente de su independencia, su libertad, indudablemente el don más preciado del hombre sobre la tierra. A su paso por alguna ranchería conseguía alimentos, a vez que le regalaban unas tortillas con frijoles y chiles, otras adquiría unas piezas de pan. Generalmente pasaba la noche en la sala de espera de alguna estación o en el interior del vagón vacío. Lo bien, pedía posada en alguna casa hospitalidad que nunca le negaron, pues tal vez se compadecían de él por su corta edad y su apariencia inofensiva. Un día se apartó de los rieles como había hecho en otras muchas ocasiones y siguió caminando por una vereda, hasta que poco a poco fue alejando de las paralelas. Muchas horas transcurrieron y Felipe continuó adelante y a veces por escarpadas laredas o subiendo o bajando cuestas. El suyo estaba a punto de ocultarse tras el firmamento y el cansancio agobiaba al pequeño caminando. Después de una larguísima jornada, el fin logró avisar un caserillo allá a lo lejos y el aceleró el paso, alentando por el temor de la noche y lo sorprendieron en pleno monte. Después de media hora llegó Felipe a las primeras casas de aquel poblado. Unos perros salieron al paso ladrando con insistencia. Un hombre asomó curioso la puerta del jacal y el chaval se dirigió y él decidió, Buenas tardes, señor. Buenas noches, respondió el campesino. Pues ya comenzaba a oscurecer. Señor, añadió Felipe, ¿me podría dar permiso de pasar la noche en algún lugar aquí en su buena casa? Voy de camino y ya se me hizo tarde y mañana me iré temprano. No le daré molestes. Pues ¿de dónde vienes y dónde vas? Preguntó el hombre. Vengo de la Guadalajara, la verdad. Voy sin rumbo. Bueno, ¿de dónde eres? ¿Dónde está tu familia? Yo no tengo familia, respondió con firmecia. Felipe, para enseguida añadir, vivía de rimado con una señora que me trataba muy mal y por eso me salí de su casa. Bueno, pasa, aquí dormirás esta noche y bueno, ya veremos. Felipe entró a aquella choza donde estaba una mujer y varios niños sentados alrededor de una tosca mesa de madera, cenados en dos platos con papas y chile de cascabel. La señora y los niños vieron con curiosidad al intruso. Ven, sieta, te debes de traer hambre, imitó aquella mujer. Al mismo tiempo, en aquella se levantaba para colocar sobre la mesa un plato con papas y Felipe devoró rápidamente. Después de la cena, la buena mujer le tendió en el suelo unos costales de yute y entregó al pequeño forasteo una delgada cobija, señalándole el lugar donde debía acostarse a dormir. Al día siguiente, mañana, Felipe se levantó muy temprano, recogió la cobija y los costales que le sirvieron de cama, y como viera que la señora estaba moliendo nixtamal en un molino de mar, se convidió a ayudarle. La mujer preparó el almuerzo y cuando estuvo, sirvió la mesa e invitó a Felipe a compartir aquellos alimentos. Al terminar de comer, el visitante se despidió de aquella familia, agradeciendo su hospitalidad, y se disponía a salir del humilde jacal cuando el campesino le habló. —¿Cómo debías quedarte con nosotros unos días? Total, ¿qué prisa tienes de seguir caminando sin rumbo fijo? —le preguntó. Felipe se quedó pasmado, y en verdad ningún apuro tenía de continuar su camino, y salió huyendo de los malos tratos y de los golpes que recibía de doña Epifania por las humillaciones de las que él era víctima de parte de María, quien varias veces le llegó a decir que él no era más que un arrimado, entonces tomó la determinación y respondió al ofrecimiento. —Está bien, me quedaré con ustedes unos días, les agradezco su buena voluntad. Don Anselmo, que era el nombre de aquel campesino, trabajó como peón en la hacienda de El Guayabo, cuya capa principal está situada como unos 300 metros de la distancia de Aquiljacal, donde había pasado la noche. —Ahora este muchachito y Chón me acompañarán para que me vayan a juntar la caña, dijo don Anselmo, y así fue. Los dos o tres se encaminaron hacia un cañaveral, donde ya estaban varios nombres, cortando caña, tarea a la que también se dedicó don Anselmo, mientras Felipe y Chonito y un amontonado en una pila de cañas, en el hombre cortaba. Después de mediodía llegó un jinete montado, obrioso en el corcel. Todos los hombres se quitaron respetuosos su sombrero y saludaron al recién llegado. —Buenas tardes, patrón. —¿Cómo está usted, don Anselmo? —Buenas tardes, tengo usted su merced. Y así por el estilo fueron saludando a aquellos hombres al dueño de la hacienda, quien respondía con amabilidad, dibujando su rostro una grata sonrisa. De pronto se fijó en Felipe y preguntó, —¿Y este muchachito quién es? —Anoche llegó a mi casa pidiendo posada, don Anselmo. Dice que huyó de su casa y nosotros le ofrecimos al ojo. Y esté de acuerdo en quedarse a nuestro lado. —Pero tú tienes mucha familia, apenas te alcanza para darle comer, replicó el patrón. Tal vez sería mejor que se venga a la casa conmigo. Si se porta bien, puede quedarse todo el tiempo que quiera. Luego, dirigiéndose al muchacho, preguntó, —¿Cómo ves, te vienes conmigo? Y Felipe asintió con un simple movimiento de cabeza. —Pues no se hable más, vente y súbete en las ancas, dijo don Marcial, al mismo tiempo que ayudaba a subir a Felipe a grupas. Se refería a un caballo. El hacendado soltó levemente la rienda del noble bruto e inició un elegante sobrepaso, llevando a los jinetes de un casco de la hacienda del guayabo. Desmontó ágilmente a don Marcial y sostuvo a Felipe para que bajara también del caballo. Luego entregó las riendas del animal y uno de los peones y, tomando del brazo del pequeño, lo condujo hasta el interior de la casa grande. En una de las amplias habitaciones se ha encontrado a doña Rosita, la esposa del patrón, a quien le explicó la presencia de Felipe en dicho lugar. Se trata de un pobre muchacho que, según dice, salió huyendo del maltrato que recibía de la mujer, que lo crió desde chiquito, pues no conoce a sus padres ni ningún familiar de su parte. Por eso le ofrecí que se venga a vivir con nosotros. Anselmo entendía que se quedaría en su casa, pero ya sabes que él tiene cinco hijos y está muy amolado el pobre. ¿Qué opinas tú? Ella contestó, yo estoy de acuerdo con que lo hago que tú digas. El chiquillo me cae bien, creo que puede quedarse. Y Felipe se quedó en la hacienda del guayabo, un pintoresco lugar que se localizaba en la jurisdicción del estado de Michoacán.